Vámonos con todos los detalles de la información del mundo de los deportes, hay que hablar precisamente del detalle de Marco Alonso Verde que amarró este sábado la cuarta medalla para la cosecha olímpica que México mantiene en París 2024 tras superar los cuartos de final en la categoría de los 71 kilogramos. El pugilista Mazatleco vino de atrás y se repuso tras perder el primer episodio en la contienda ante el hindú Nishap Depp por lo que aseguró llegó a sentir presión pues este deporte le ha dado 13 metales olímpicos a nuestro país tras el resultado que lo sitúa en la zona de Medias Marco Verde aseguró que este logro lo comparte con sus compañeros de selección Miguel Ángel Martínez, Fátima Herrera y Citlaly Ortiz quienes se quedaron en el camino. La próxima pelea el pugilista está pactado para que el próximo martes 6 de agosto lo haga ante el británico Lewis Richardson para buscar el pase a la final, lo escuchamos. Por supuesto a mí no me gusta confiarme, todavía viene un rival, todavía muy duro, lo vimos un poco y no rival es fácil, para mí todas son como una final. Sí, claro que sí Fedactor, ahí mi entrenador me ha sido un coscorrón porque por supuesto perdimos el primer round, creo que estaba haciendo mal las cosas, creo que hasta yo me sentí muy ansioso, muy por querer presionar, 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 pero mientras veo en esquina me acomodan las ideas y podemos salir bien. Y mira nada más, de esta manera fue como la familia de Marco Verde lo recibió tras asegurar medalla en París 2024. Pero venció a todos por favor. Bueno, ¡A huevo, cabrón!